Algo al cero, algo al cero, una mamá, algo al cero. Yo no soy de buen comer, pero tengo un almorzar, sí. Oye, que bien mi querer, lo digo antes de empezar. Que bien mi querer, lo digo antes de empezar. Que bien mi poder, lo digo antes de empezar. Yo no soy de buen comer, pero tengo un almorzar. No vamos solamente en una siena tía, solamente en una siena tía, cuestiones de almoza, no me paso toda la pita. Sí, peme, sí, peme, pongo el ronzo, pongo el solón tamán, pongo el solón tamán, quítame remolacha, canes de pan, canes de pan, sí, peme, pan, eso es mucha salada, y salada, la mitad, porque sí, me siento mucho, dejo el nuevo día en gozar. Ay, qué raro, parece que estoy enfermo, me estoy poniendo un gancho, ay, qué raro, para curarme lo vivo, un tanquecito de lazo, ay, qué raro, si trajo mucho me hierro, y si me hierro no trajo, yo hago solamente una comida en día, solamente una comida en día, yo hago solamente una comida en día, solo tengo una comida en día, yo hago solamente una sedanía, solo tengo una cena en día, si me hierro no trajo, me paso toda la pita. Sí, peme, sí, peme, pongo el ronzo, pongo el solón tamán, pongo el solón tamán, quítame remolacha, canes de pan, sí, peme, pan, sí, peme, pan, eso es mucha salada, la mitad, la mitad, porque siempre tengo mucho, de bueno voy a almorzar. Algo es cero, mamá, algo es cero, yo no soy un desastre, pero algo es cero, algo es cero, mamá, algo es cero, si un hombre es inteligente, es una caña de puerto y hermoso, su vida es cero, algo es cero, mamá, algo es cero, me dicen el algo es cero, porque yo no soy carnero, algo es cero, mamá, algo es cero, yo no soy un desastre, pero algo es cero, yo no soy un desastre, pero algo es cero, mamá, algo es cero, mamá, algo es cero, mamá, algo es cero.